Buenas noches hermanos, aquí continuando con los estudios de las cualidades del cristiano de que tuvimos una semana de no tener este estudio, pero vamos a continuar y todavía son varias cualidades que tenemos que ver y que son muy importantes para poder desempeñar bien el papel que el Señor nos pide. Y aquí el tema de hoy va a ser la palabra longanimidad. La hemos escuchado en la palabra del Señor porque está escrita, pero la verdad a veces no tenemos bien definido el concepto o la definición de la palabra. Y aquí el autor nos da cuatro definiciones. Una es en el diccionario de la lengua española donde dice que es extremada paciencia. También nos dice que es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, benignidad, clemencia, generosidad. Y en el diccionario inglés dice Losser Firing, dice sufrir largamente, soportar por largo tiempo injurias, insultos, problemas y dificultades. Y nos menciona en esta definición como un ejemplo, primera de Corintios 13, 4. Ahorita lo vamos a leer y también en el diccionario expositivo nos da una definición que dice la longanimidad es aquella cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad, es lo opuesto de la ira y se asocia con la misericordia. Y aquí realmente si nos ponemos a ver todo el significado de esta palabra, creo que abarca un gran tema, gran responsabilidad nosotros como cristianos que debemos de tener todas estas cualidades que nos está dando esta palabra. Y aquí el autor la menciona. ¿Por qué? Porque hace mención que esta cualidad dice que es de carácter urgente necesitada en la iglesia. Aquí el autor expone muchos puntos de vista, el por qué es extremadamente necesario para la iglesia. Porque ahorita vamos a ver el tema y realmente pues es muy necesario. Habemos muchos cristianos que no tomamos en cuenta muchos de los puntos que vamos a ver y que son importantes para que, como les digo hermanos, seamos buenos sirvientes al Señor. Entonces pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar con una oración. Señor bendito, gracias te damos Padre hermoso por permitirnos estar aquí nuevamente Señor. Señor, te pido Señor que tú siempre seas el que tú hables Señor y que nosotros Señor que estamos aprendiendo tu palabra tengamos ese pensamiento dispuesto, ese corazón también dispuesto Señor, esa voluntad y que todo lo que aprendamos Señor siempre lo pongamos adelante de nosotros. Que siempre en nuestra boca hable lo que tú nos has enseñado y no lo que nos ha enseñado el mundo. Sabemos que hay muchas cosas malas en el mundo Señor y que por nuestro carácter, por nuestra forma de ser reaccionamos, dice uno instintivamente, sin pensar las cosas y llegamos a ocasionar problemas, ocasionar decepciones en nuestros hermanos, en nuestras familias. Entonces todas las personas que nosotros amamos, Señor te pido que tú siempre nos estés dando ese amor hacia ti, ese sentir que debemos de tener hacia tu palabra y demostrarlo al cien por ciento. Gracias te doy Señor por ello, en el nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le digo, la palabra está de longanimidad y como les decía yo, nos menciona Primera de Corintios 13, 4 y que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactacioso, no se embanece. Y aquí dice, no, que el amor todo lo sufre y más que nada siento que es la idea de que el amor es un protector de todo esto. ¿Cuántas veces lo que nosotros amamos siempre trata de protegerlo? Uno, como padres de familia, ¿qué hacemos? Tenemos tanto amor a los hijos que siempre nosotros buscamos la manera de protegerlos, tanto del ambiente espiritual como del ambiente de este mundo, siempre buscamos esa protección. Somos muy pacientes, buscamos siempre la manera de cómo tratarlos de proteger. Y nos damos cuenta, ¿no? Díganme qué padre no trata uno de proteger a sus hijos, a sus familiares que ama y eso. Y así nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra de longanimidad, la verdad, es una característica de Dios y que vamos a ver cómo el Señor siempre trata de protegernos, siempre trata de cuidarnos, siempre trata de advertirnos, de tenernos paciencia. Y realmente, ¿por qué? Realmente ese amor que el Señor siente por nosotros nos da esa oportunidad, esa paciencia que Él tiene para con nosotros. Sabemos que nosotros en este mundo somos muy impacientes, a veces creemos las cosas. Entonces, imagínense si Dios fuera impaciente para un castigo, que en el momento que nosotros hacemos algo que no nos gusta, estuviéramos recibiendo de inmediato un castigo. Creo que sería terrible para nosotros el recibir ese castigo, ¿no? Cómo a veces nosotros como padres también al amar tanto al hijo, que a veces tardamos mucho para un castigo. Siempre damos una segunda oportunidad. Hay ocasiones que no, hay ocasiones que a veces actuamos como el mundo, ¿no? A la primera clase es, y dice uno, le mete un zape o el chanclazo, ¿no? ¿Cuántos videos ahora en las redes hay de que hacen algo mal los hijos y viene el chanclazo? Pero el Señor, en su inmenso amor que tiene hacia nosotros, y utilizando esta palabra de longanimidad, vamos a ver qué nos dice su palabra y cómo es ese comportamiento del Señor hacia nosotros. Y podemos ir a Romanos 2.4, donde dice O menosprecian las riquezas de su benignidad, que dice bondad, entre paréntesis, paciencia y longanimidad, magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y también en Romanos 3.25, dice A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia, y entre paréntesis, dice paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y aquí, en estos dos versículos que leímos, cómo se manifiesta la paciencia, ¿no? La longanimidad del Señor. Y vemos que esto, dice, se refiere un poquito más al retraso o retrasar el castigo que nosotros nos merecemos. Que nosotros a veces somos tan desobedientes y a veces pensamos que aunque somos desobedientes, no recibimos un castigo de inmediato, pensamos que al Señor se le olvida, ¿no? Cuando sabemos que no, el Señor es tardo en su ira para con nosotros. Y debemos de reconocer que realmente la bondad de Dios es tan grande, pero tan grande que nosotros deberíamos de caernos de rodillas ante esa inmensidad que el Señor muestra en amor hacia nosotros. Esa paciencia ante Él, pero ¿qué hace el ser humano? Como les digo, como es tardo para castigarnos, a veces nosotros nos empuja, pensamos que podemos seguirlo haciendo y haciendo y haciendo sin recibir un castigo. Pero realmente nos hemos puesto a pensar por qué, entre comillas, dices, tardo para con su castigo. Dios es realmente tan hermoso con nosotros, con ese amor que le damos gracias que sea tardo. Imagínense si cada cosa que estuviera, hiciéramos mal, estuviéramos recibiendo el castigo, no, nos estuviera tumbando cada ratito, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos como que ese diario vivir nosotros a veces en el pecado, lo hacemos uno tras otro y a veces ya ni lo piensa uno, es pura reacción de estar haciendo y haciendo el pecado. ¿Qué pasaría, hermanos? Imagínense si realmente recibiéramos ese castigo diario de que a veces nosotros, ¿cuántas veces no a veces hacemos cosas malas diario? Y en segunda de Pedro, nos vuelve a mencionar la paciencia del Señor. Segunda de Pedro 3.15, donde dice la paciencia, y entre pareces nuevamente, dice longanimidad, de nuestros señores para salvación. El Señor dice, no tarda su promesa, como a veces le digo, algunos tienen por tardanza, más bien es muy paciente, muy generoso para con nosotros. Pero ¿por qué? Dice uno, se ha puesto a pensar, ¿por qué es? Dice tan paciente. Porque nos está dando la oportunidad que no nos perdamos, que nos está dando la oportunidad de ese arrepentimiento sincero que nosotros debemos de tener. Imagínense que pecamos, no nos da tiempo el Señor y nos da el castigo que merecemos. Ahí no nos estaría dando la oportunidad de salvarnos, ni de arrepentirnos. Pero en su inmenso amor, realmente busca eso, que nosotros seamos salvos, que nosotros tengamos ese arrepentimiento. Y dice uno, esta tardanza es para salvación. Esta realmente, es una grandísima oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros tengamos tiempo de arrepentirnos. cuántas personas no se han ido sin pedir o sentir un arrepentimiento, sin llegar a conocer al Señor y llegar a pedir perdón. Y sabemos que estas personas pues ya van a ser condenadas, no van a tener lugar en el cielo con el Señor. Pero esta característica tan hermosa que tiene el Señor, nosotros debemos de detenerla, de esa cualidad y por eso se llama cualidades del cristiano. Que nuestro Señor Jesucristo siempre y siempre será un buen ejemplo para nosotros. Y es una gran cualidad que nosotros debemos de tener. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser imitadores. Ya lo hemos mencionado, debemos ser imitadores, imitadores. Y cuántas veces no hemos leído también este versículo en Efesios 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el creyente debemos realmente ser unos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo y vino a darnos pura enseñanza, puras cosas buenas. Y sin en cambio nosotros lo vamos conociendo más y más, vamos viendo cuántas cualidades buenas tiene el Señor y que no podamos terminarla. Pero que nosotros como imitadores debemos de estarlo practicando. Creo que cuando nosotros no sé si han estado en una obra de de teatro como actores. Nosotros como actores debemos de estar vemos el guión, debemos de estar viendo viendo la obra y de ahí tenemos que estar repasa y estudiando y estudiando para ser unos buenos imitadores. Una obra ya fue hecha por actores profesionales, pero nosotros cuando queremos hacer una obra queremos imitar a este actor. Así nosotros debemos de estar practicando diariamente estas cualidades que realmente como cristianos y que queremos tener una vida cristiana realmente son aspectos que debemos de estarlo viviendo día tras día tras día. Dice uno no hay descanso para nosotros debemos de estarlo practicando. Es difícil, y también en Efesios 4.2 nos dice con toda humildad y mansedumbre con paciencia longanimidad y soportar los unos a los otros en amor y realmente la humildad dice uno cómo hace falta en la iglesia y la humildad debemos de tenerla dice aquí un comentario no debe ser como un como un buque insignia de las virtudes cristianas que nosotros debemos de tener debemos de estar siempre como dicen al frente mostrando estas cualidades estas virtudes que el señor tiene y que podemos nosotros ser imitadores de ella y poderlas transmitir y es que leyéndolo aquí en la palabra del señor el apóstol Pablo dice escribió en el versículo en el capítulo 2 versículo 3 dice no nada hagáis por rivalidad o por o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo entonces les digo hermanos en este versículo 3 realmente nuestro señor Jesucristo nos muestra la característica que nos mostró por su humildad y es una característica que le digo que debemos de tener como iglesia y también en Colosenses 3 12 dice por tanto como escogidos de Dios santos y amados vestidos de profunda compasión de benignidad de humildad de mansedumbre y de paciencia y nuevamente la honganimidad la paciencia entonces como el señor nos pide constantemente en su palabra que seamos humildes que seamos benignos que tengamos esa mansedumbre esa paciencia realmente nos hemos puesto a pensar como somos nosotros como hermanos en la iglesia como no es nuestro comportamiento hemos realmente confiado en Cristo y ser realmente imitadores dice que aquí somos escogidos de Dios dice vestidos de una profunda compasión entonces aquí nosotros debemos de demostrar que que tenemos nuevas vestiduras realmente que ya no somos esas personas del mundo mucha gente que nos conoció no cree que hayamos tenido ese cambio que seamos hayamos sido transformados realmente si fuimos tremendos y las personas que podemos llegarnos a encontrar después de muchos años tú le salvas esto al otro es difícil que te crean pero dice o no que hacer para creer creo que mostrando realmente que somos esos hijos de Dios escogidos y que ya somos vestiduras nuevas para el Señor y que ya realmente sufrimos esa transformación que ahora ya andamos en el Espíritu que ya tenemos al Espíritu de Dios y realmente es el demostrar día a día a esas amistades que nos conocieron cuando éramos del mundo esa nueva transformación que ya somos y realmente ellos con el tiempo se van a convencer que es lo mejor si nosotros les hablamos y damos un buen ejemplo creo que con el buen ejemplo es parte de la tarea para que ellos también se convencen pero también dentro de esta palabra de la unanimidad está lo opuesto la impaciencia la intolerancia el enojo el carácter descontrolado que a veces tenemos como hermanos y que no mostramos realmente y aquí el autor nos muestra pues unos ejemplos y dice el carácter fuerte y mucha gente a pesar de que conocen al Señor todavía conservan mucho el carácter no cambia y yo lo veo no hasta yo le he dicho a ciertas personas que sé que conocen al Señor y que no controlan ese carácter y tienen una reacción de pensar como el mundo que de momento se dice uno se prenden bien rápido pierden los estribos y lo malo es que al perder los estribos empezamos a hablar cosas del mundo cosas que dañan además hay muchísimas cuando se pierden los estribos no se pierde por enojo eso el mal genio es otra parte y el mal genio a veces termina con nuestras amistades con nuestros amigos no se acaba con una infinidad de cosas que realmente no 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 lo entendemos a veces por este mal genio decimos bueno es que perdí a tal genio pero por qué por esto le digo perdemos amistades dentro de la iglesia puede haber rompimiento entre hermanos los empleos los negocios a veces por este mal genio que tenemos si queremos hacer un negocio y a veces queremos sacar ventaja de algunas cosas que tenemos hacer de negocio y si no estamos de acuerdo nuestro genio sale a a flote y se rompe toda comunión que puede haber para hacer ese negocio no realmente y esto de la falta de paciencia por falta dice uno por falta de amor no y podemos ir a leer se los dejo de otra pueden leer primera de corintios 13 del 4 al 7 que la falta de paciencia es por la falta de amor que tenemos el mal genio también pueden consultarlo en proverbios 29 11 porque porque aquí no se que da rienda suelta la ira nosotros de momento agarramos y pum nos damos nos soltamos cuando estamos del mal genio empezamos a decir una sarta dice uno de la palabra babosadas que en lugar de ayudar entorpece cualquier relación y eso realmente es peligroso para nosotros como hermanos porque tenemos que estar nosotros constantemente en comunión con todos amarnos y cuando no se tiende por el mal genio pues hay un rompimiento esa armonía que puede haber en la iglesia realmente se rompe ya no va dicen ya no van con gusto porque ahí me voy a encontrar con el hermanito que tiene el genio así y cualquier cosa el mal genio también a veces es no se como decirlo mal usado o algo así cuando a veces se quiere reprender a algún hermano que está mal y en lugar de ayudar por ese mal genio empieza a criticar y eso termina afectando a la iglesia pero también todo esto conlleva tener efectos y realmente el carácter fuerte la paciencia si no lo tenemos el carácter fuerte empieza a florecer y se enfurece uno y realmente tenemos actos impulsivos lo tomamos precipitadamente hacemos cosas sin pensar y reaccionar y hay muchos realmente malos actos que nosotros presentamos y si uno perdemos los estribos entonces pues realmente eso es parte de los efectos que podemos causar hacia los hermanos como les dije el mal genio destruye realmente muchas amistades el mal genio destruye hasta matrimonio hay a veces que ahora yo lo he visto en matrimonio antes entre comillas la mujer era un poquito más omisa más obediente ahora pues ya la mujer ahora con tanto derecho que el mundo dice que se debe de tener creo que ese derecho siempre lo han tenido simplemente es el amor que se tiene hacia el prójimo pero ahora con eso de que ya hacen sus estatutos y todo eso reglas ahora la mujer por eso existen muchos divorcios muchas peleas muchas agresiones se habla se habla de muchos feminicidios por el enojo que se tiene el hombre se sale de sus casillas porque ya la mujer se le puso al tú por tú y ahí vienen los problemas entonces también el mal genio llega a romper con muchos matrimonios hay muchos divorcios porque hay mucho mucho dolor físico hacia la mujer ahora y dice uno buscan las raíces del porqué y pues dice uno antes yo me acuerdo en los tiempos de mi abuelo eso lo que decía el varón se hacía que obviamente que también se llegaba a extremo pero ahora que conocemos nosotros de la palabra de Dios creo que es importante que nosotros sepamos distinguir el amor agape que debemos de tener ese amor que el Señor nos está mostrando y enseñando día a día para que nosotros también amemos de igual manera y la ira el enojo nos hace obrar a veces neciamente cuántas veces no se enojó uno yo me era yo decía que tenía yo un mal genio y era yo necio y lo que decía yo aunque estuve muchas veces equivocado se hacía y dice uno aquí como la palabra es sabia no dice que obraba uno neciamente y si muchas veces llega a obrar neciamente porque decía yo yo se hace esto porque yo digo porque soy el hombre de la casa y realmente lo único que ocasioné fue problemas fue distanciamientos y sabemos que eso no es bueno también el hombre violento dice abunda en transgresiones grita maldice amenaza usa palabras abusivas hirientes peleas calumnias realmente es un sinfín de cosas malas que hacemos y que al señor no le agrada pero va uno conociendo al señor y como se va reinvirtiendo todo esto va uno cambiando para bien no para mal ya lo hemos dicho la palabra del señor siempre nos cambia para bien nos va a hacer unos mejores personas unos mejores hermanos unos mejores esposos hay un cambio total en nuestra vida y también el que no tenga un amor el que sea un enojón el que tenga un mal carácter y eso eso también evita que nosotros podamos ser buenos cristianos y si nosotros queremos avanzar si nosotros queremos llegar a ser ancianos de la iglesia esto no nos va a permitir porque también su palabra nos dice en Tito 1 7 porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbia no iracundo no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas entonces aquí la palabra del señor en Tito nos dice esto que nosotros que nosotros queremos crecer queremos ser buenos cristianos queremos llegar a ser ancianos de la iglesia el mal carácter el hablar iracundamente el no sé todas las cualidades que ya se tienen como negativas eso no nos va a permitir seguir creciendo como cristianos como ancianos tan hermoso es decir sabes que yo estoy conociendo de la palabra y quiero seguir conociendo pero debo de hacerlo hacedor no nada más por aquí lo escucho y por aquí dice uno antes habían dicho o hay un dicho ¿no? que por un lado te entra y por el otro te sale y eso se lo decimos a veces mucho a nuestros hijos cuando no andan por el camino correcto o les quiere uno llamar la atención y que es lo que hacen si te escuchan pero entonces hermanos como les digo pues para que nosotros podamos ser realmente unos buenos hermanos debemos de de ser un gran ejemplo a los demás debemos de estar viviendo día a día la palabra del Señor con hechos dice uno no con palabras dice dicho no las palabras se las lleva el viento y podemos estar hablando pero si nosotros no mostramos realmente ese amor que tenemos y lo mostramos en nuestro diario vivir en la familia con los amigos con los hermanos de la iglesia de nada sirve vamos a quedarnos estancados es por eso que tenemos que tener estudios tenemos que estar aprendiendo lo vemos queremos ser esos cristianos fieles y obedientes y servidores del Señor tenemos que pues como dicen echarle ganas no y pues como conclusión hermanos la longanimidad debemos de tener a todos debemos de ser esos creyentes pacientes con todo el mundo no nada más con algunos debemos ser pacientes a veces dice uno cuesta mucho trabajo ser pacientes porque porque a veces el carácter es diferente de cada persona pero el Señor busca que tengamos esa paciencia que tengamos ese amor hacia todo el mundo y debemos de comportarnos como nos lo dice en Santiago 1.19 por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse y que buen ejemplo nos pide aquí nos está dando por medio de la palabra del Señor debemos de ser tardos para irarnos tardos para hablar y somos debemos de ser oidores a veces mucha gente se acerca a nosotros y nos quiere platicar eso y a veces nosotros lo hemos ignorado y eso es lo que no nos pide el Señor nosotros debemos de saber saber escuchar yo dice uno antes era yo bien iracundo no sabía escuchar y lo que por mi puesto en mi trabajo a veces no sabía yo escuchar y tenía yo muchos problemas por eso porque a veces me querían dar alguna explicación y me molestaba hasta que un jefe le digo no sé si ya se los menciono dice que cuando un indio habla el otro se queda callado entonces pues es parte también de que debe uno de aprender a saber escuchar y más si se trata de las personas que conocen del Señor y que quieren a veces platicar con nosotros y eso debemos de tener ese amor esa paciencia para poderlos escuchar entonces hermanos pues tengamos todas estas cualidades y evitemos que el enemigo se aproveche de la escasez de alguna cualidad que tengamos nosotros no le demos la oportunidad al enemigo de que sea parte de nosotros y podamos estar hiriendo a los demás entonces hermanos seamos pacientes amén y vamos a terminar con una oración Señor bendito gracias te damos por tantas bendiciones porque nos has mostrado Señor una de tus cualidades y que realmente Señor debemos de tenerla para unos va a ser más fácil Señor para otros no pero sabemos Señor que con tu amor con tus fuerzas con tu espíritu Señor vamos a a lograr todo pero siempre poniéndote a ti adelante Señor siempre de tu palabra Señor no como nos dicta el mundo sino como nos dicta tu palabra a eso veniste Señor a enseñarnos a ser humildes en todo tu tu recorrido de este mundo Señor y sabemos que fuiste un gran ejemplo para nosotros así nosotros queremos serlo Señor permite Señor que tengamos ese cambio en nuestro carácter en nuestra forma de ser y actuar gracias te doy Señor por ello en el nombre de tu Señor Jesucristo amén y hermanos pues invitarlos a seguir alimentándonos en los estudios que tenemos el día miércoles la segunda de reyes el día jueves las bendiciones del cristiano el día viernes desafío del amor a prueba de fuego y el día sábado a las 12 la familia aquí y por la noche las cualidades del cristiano los estudios sabemos es 8 y media de la noche de miércoles a sábado entonces hermanos estemos atentos para escuchar la palabra del Señor y el día domingo nos vemos a las 11 allá en el templo para adorar a tu Señor y continuar con Lucas amén de la noche de la noche Gracias.